¡Suscríbete! 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 Por tu ventana Darte dos buenos días Acostadita en tu casa Cuidaron cuatro palomas Por roditas Las ciudades Por sus quince años Que decíamos felicidades Y por mis flores Este día voy a dominar Hoy por ser Sus quince años Que venimos a cantar ¡Sí, señor, comandó! No son justos, señores Este día de placer Me gozo Me gozo En frente a tus gozos Y tranquilo Tiene el corazón ¡Sí, señor, comandó! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, comandó! ¡Sí, señor, comandó! En la fe Un aloro y un aque alas de mar A este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan el coro por los años que tu cumple son Las estrellas se visten de gala Hoy los ángeles cantan el coro por los años que tu cumple son Dios bendiga este día del placer Con gusto señores, este día de los años que tu cumple son Me encuentre gustoso por los años que tu cumple son Toda vez que un recuerdo has quedado En el día de los años que tu cumple son En el día de los años que tu cumple son A mi llamo, tus amigos, parientes y yo Con sabor a dios pero primo Vámonos Ahora periores La sacuda, la sacuda, la sacuda La sacuda, la sacuda, la sacuda, la sacuda La sacuda, la sacuda, la sacuda, la sacuda Que cuando se va de casa, de algo a la otra Esa negra linda, que me tiene de loco Que me pone, poquito a poco Esa negra linda, que me tiene de loco Que me pone, poquito a poco 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 Que cuando se va de casa, triste me pongo Que estoy tan enamorado, de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Que estoy tan enamorado, de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, traigo a la otra Esa negra linda, que me pone, que me pone, poquito a poco Que me pone, poquito a poco, que me pone, poquito a poco Y dice eso, bravo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como no te puedo hablar Por eso ando penando No seas ingrata mujer No me hagas estar llorando Es que me llamo ¡Usted lo hace, mija! ¡Usted lo hace, mija! ¡Sigue, mija! De la muerte leía soja De eso no hay ni que dudar Bonita son las mujeres ¿Qué pa' qué no las va a pasear Con dinero y no con señas? ¡Ay, qué rechula esa madre! Me subí al cerro más alto A preguntar y a tupido ¿Qué tal era la campana Con la que toca el olvido Olvida yo a esa frienda Yo, y la la no he podido Con miedo a un descontento No le pongas a alguien niño La mujer que se hace rosa Dale pronto a su destino Pues se quede como el oso Y la oída no va al camino De con este me despido De su jardina rosita Aquí se acaban cantando Un beso de la delgadita La cambiaría por otra Que fuera más bonita